Fuertes rachas de vientos, árboles caídos y personas lesionadas fueron algunos de los efectos que generaron las rachas de hasta 103 km por hora de viento que se registraron en la capital de Magallanes y Tierra del Fuego. Desde la oficina regional de UNEMI informaron que los fenómenos metrológicos se mantendrán hasta este jueves por la tarde con rachas estables de entre 70 y 90 km por hora. Para el día de mañana se esperan condiciones de viento moderadas, es decir, de hasta 90 km por hora en la región, principalmente en lo que es Punta Arenas y Porvenir. Sin embargo, considerando también las características propias de la región y de Punta Arenas, se han observado también rachas de hasta 103 km por hora, principalmente en lo que es la estación aeropolicial de Carabineros. Por lo mismo nosotros primero que todo hacemos un llamado a la comunidad a tener cuidado al momento de desplazarse a pie, se han observado ya algunos pequeños accidentes de personas en la calle Roca, especialmente personas de la tercera edad que son más vulnerables frente al viento. Por lo tanto hacemos un llamado a que tengan cuidado primero que todo al desplazamiento a pie. La preocupación mayor podría gestarse este jueves por la mañana, debido a que sumado a las fuertes rachas de vientos, se pronosticaron lluvias y bajas temperaturas, la combinación perfecta que podría generar más de alguna emergencia. Hacemos un llamado a los automovilistas en consideración de que ya tenemos disminución de temperatura entrando ya el invierno, las probabilidades de escarchas aumentan, especialmente en la mañana y en la tarde, y esto sumado a la condición de viento puede provocar algún accidente de tránsito, por lo tanto también la recomendación es tener cuidado al momento de manejar vehículos. Hasta ahora, tres personas resultaron en colisiones menores tras caer producto del viento y fueron atendidas en el Hospital Clínico de Magallanes. Además se registraron cortes parciales de energía eléctrica en distintos puntos de la ciudad, caída de árboles en vía pública, entre otras. El ferry que une por venir y Punta Arenas no pudo cruzar este miércoles, producto de las inclemencias del tiempo. Gracias.